¡Ay, es hora de mi nuevo truco mágico! ¡Sí! ¡Vamos a ver las sorpresas que nos trae Abby! ¿Dónde podrá estar? ¡Acá arriba, Beto! ¡Chiste, magia, baile y a jugar todos juntos! Pues a mí me parece que quieren ser amigos, Beto. ¡Diles hola! De los creadores de Plata Césamo, ¡3, 2, 1, vamos! De lunes a viernes... ¡Aquí, en Distrito X!